de que venga, puta, no, pues no hay, no, como el jefe, como el frío, así. Y se sientan al lado y dice, mesero, lero, lero, no, neta. Dice, mesero, lero, 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 lero. Dice, y dice, adelante caballero. Dice, ¿qué os puedo servir, caballero? Dice, mire, para mí que soy medio mamón, tráigame unos huevos con jamón. y para mi novia Julieta para mi novia Julieta una chuleta y a servir el señor porque todo era con rima y a servir el señor que va a ordenar dice para mi que soy un pues un dandy tráigame un brandy y para mi novia Julieta que está medio loca tráigale una coca y dice los pinches rancheritos dice ah ya encontré el pedo aquí es todo con rima dice ah bueno a ver son mesero grandísimo culero sirvame un chiletón y lo quedan mirando bien cabrón ahora si hasta rimó lo quedan mirando bien cabrón para servirle con esmero por diosero de ranchero así le dijo el cabrón son cabrón tráigame un pinche chuletón con ensalada hijo de la gran chingada y dice pero con poco vinagre hijo de su puta madre ah está bien bonito vente los aplausos está bien chido gracias así viene la chingada gracias por ver la chingada